¡No va! De la televisión argentina. Bueno, puesto número 5, programa de Monty. Dice que la televisión, la fama marea. Parece que el programa de Monty, mucho más. Acá me está entrando un mensaje duro. Y yo te lo voy a transmitir, te lo voy a preguntar, porque yo la verdad no conozco a este chico más allá de lo que veo en televisión. Dice Carlos, pregúntale a Nahuel si es cierto que este chico estuvo internado en neuropsiquiátrico. Sí, él es paciente psiquiátrico. ¿Estuvo internado? Sí. Él lo dijo. Sí, lo contó Laila. Perdón. Bueno, sí. Está descumpuesta Julieta. Sí, acompáñala, acompáñala. Vení, vení. Yo quiero aclarar algo. ¿Vienes? No sé si era peor en la escena, porque además se le podía llegar a levantar la pochera. Claro, y eso hubiera sido tremendo. Eso hubiera sido tremendo. Sabés que después de este incidente, Monty pide a los invitados que vayan en ayunas, por las dudas. Sí, sin comer. Cabe aclarar que esto fue en verano, pero pueden seguir vomitando en el programa de Monty. Otoño, invierno y primavera también. Basta con sintonizar el canal a esa hora. Sí, y comerlo un rato. Bueno, puesto número 4. Hay gente que de verdad cree que hay ciertas cosas que a simple vista podrían ser obvias, pero que pueden ser un secreto. Sí, nos veríamos bien. Somos altos los dos, morochos, me parece. Sí, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y es gay, como vos querés. No, 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 con mi sexualidad nadie se mete, no. No, pero, porque vos se les preguntes a todos. Bueno, pero no saben, así que no afirmés de mí. Claro, afirmés. Bueno, que te pregunte el que te pregunte el que... No, que no me pregunten nada, me parece que son cosas mías. Bueno, te pido disculpas, pichín, don pichín. No, 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 está todo bien, pero... Te pido disculpas, te lo dije así porque él le pregunta a todos por eso. No, no, está bien, pero no, no, está bien, pero no. Es conmigo, hay cosas que no se preguntan. No, no, nadie se mete con su sexualidad, nadie se puede meter en su sexualidad. No, igual, me disculpas, pero no se notaba, o sea, no se notaba cuál era Moria y cuál era el otro flaco. No, pero perdoname, Moria no tiene barba. Es verdad. Él tampoco, creo. No, sí, no, no. Bueno, hay gente en la tele que es re, pero re, pero re. Vamos a verlo. En la provincia de San Juan, el gobernador José Luis Gioja dio un paso más hacia la re, re, reelección. ¿Son tres re? ¿Re, re, re qué, María Laura? No sé, en todo caso parece que al microfonista que dejó el micrófono abierto lo re, 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 re cagaron a trompada. Sí, me pasa que Gioja sos un re pelotudo que me dejaste el micrófono abierto. Bueno, puesto número dos. La pregunta que vamos a ver ahora, pareciera tener trampa. Lo que no se pensaron en la gente de la función de Gran Hermano es que el otro lado iba a estar a alguien que era tan, pero tan boludo. Te pregunto, Martín. Dale. En el hemisferio norte, ¿qué estación viene después del otoño? Primavera. Qué lástima, ¿eh? Pero te digo, le pifió por una, ¿eh? Estuvo ahí, había una en el medio nada más. Yo no la puedo creer. Si me permite, estoy esperando el mensaje de Pepa cuando salga para el CQ Test. Me parece que es un candidato. Te estamos esperando, Pepa. Para que compita con las mellizas y politakis, ¿no? Sí, creo que le va a ganar. Creo que son trillizos. Sí, sí, sí. Bueno, un gran momento de justicia televisiva del puesto número uno. ¿Por qué te crees que tu viejo eligió Luján y que, mágicamente, o paradójicamente, Luján es el lugar donde pasa la inmortalidad? Me parece que no es una pregunta que yo pueda responder. Si él lo eligió, no creo que lo haya escrito. Pero eligió Luján para estar en su residencia, en su casa, digo. Él se afincó acá un tiempo y, bueno, buscaba eso, ¿no? ¿También? Tranquilidad. Se adquirió una quinta nada más. Eso no era de vivir. Pero no, o sea, no era el lugar que él buscaba para afincarse, para nada. ¿Qué voy a estar preguntando, boludo? Si hay un tema que simboliza a tu viejo y que a vos te gusta tocar de él, ¿cuál es? Susy Desprolijo. ¿Es el tema que también a él quizá también le gustaba? Qué sé yo, no me pregunté más por él. Qué sé yo lo que pensaba él. ¿Vos sabés lo que pienso yo? Y no, pero vos compartiste mucho con el carpo. ¿Vos sabés lo que piensa tu mujer de vos? Ojalá que no. Está en vivo esto, ¿no? Obvio. Eso es lo bueno. No lo hice con mala intención. No, más vale. Discúlpeme, señora. Hermoso, Luciano. Una pinturita, un gran momento. Gracias.